León es la segunda ciudad de España con más zonas verdes por habitante. Ampliarlas y mejorarlas es un compromiso que también llega al norte de la ciudad, con el Corredor Verde que une Nocedo con Jovellanos, con el Jardín Ángel Barja y con el Parque de San Mamés. Más zonas verdes, más accesibilidad. Una mejor convivencia. EDUSI León Norte, un proyecto financiado por la Unión Europea. Una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de León. EDUSI León Norte, un proyecto financiado por la Unión Europea.